Mesa que más aplauda Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los cantadores, y los maestros, y los albañiles. Y todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más afroda, le mando, le mando, le mando a la niña.